Unas jornadas medievales que no dejan indiferente a nadie y en las que los actos se suceden para que vecinos y visitantes no puedan dejar de admirar las costumbres de hace más de 500 años. Por eso en Corral encontrábamos caballeros dispuestos a morir por su honor, a herreros forjando el metal que les da de comer y hasta Isabel la Católica estuvo por allí reclamando el maestrazgo de la Orden de Santiago para su esposo. Unas jornadas que nacieron por la iniciativa de un grupo de vecinos. Unge por parte de una parte de Corraleños que compren una asociación que es una asociación de amigos de Corral, de aquí de Corral Maguer y la verdad que fue un grupo muy pequeño que ha ido ampliándose y cuando nos lo propusieron al ayuntamiento por supuesto apostamos por ello porque siempre apostamos cualquier cosa que sea promover nuestro turismo interior que es otra forma de potenciar la economía y el desarrollo de nuestro pueblo. Y bueno pues poco a poco coincidiendo con la concesión de la Carta Puebla desde los 700 años que cumplimos el año pasado surgió de esa idea y bueno yo creo que están consolidadas y que cada año pues van a ir a más ya como un referente de fiesta de Corral Maguer a la cual pues invitamos a todos los castellanos manchegos que se acerquen para vivirla en primera persona. La organización total de la jornada medieval es de la asociación y el guión los guiones todo todo pasa por la asociación ella ofrece el programa a la gente y la gente responde como ves la gente asociaciones particulares y el ayuntamiento siempre a la cabeza de todos los recursos que tiene facilitando pero la asociación es la que gobierna y la que dirige la jornada medievales. En ellas todo el pueblo se engalana y la historia está muy presente. Pues se está coordinando sobre todo desde la concejalía de cultura que está en continuo contacto con la asociación de amigos de Corral de Almaguer que es el organizador de este evento y queremos promover como bien ha recalcado mi alcaldesa nuestras tradiciones, nuestra cultura y compartirla con todos los que vengan tanto de aquí de Castilla-La Mancha y esperamos algún día darle un desarrollo de interés turístico porque vemos que cada día es más grande y queremos seguir creciendo. Otro aspecto fundamental era la música, por eso el grupo Mermicolion no dejó de tocar en estas jornadas en las que incluso las aves formaron parte de la puesta en escena con una exhibición de cetrería. En definitiva, música, tradición, baile, teatro y gastronomía todo de la mano para que año tras año Corral de Almaguer pueda sentirse más y más orgulloso de sus jornadas medievales.